¿Quién sería el equivalente de Ben 10 en DC? Ben 10 es de los héroes de Cartoon Network más icónicos y con el que muchos crecimos. Además tiene a mi gusto uno de los mejores poderes, ya que gracias a Lometrix puede transformarse en infinidad de aliens con diferentes habilidades. Por eso en este video trataremos de encontrar un equivalente de Ben Tennyson en DC. Dixen es una heroína africana que por medio de un tótem logra replicar las habilidades de animales y alternarlas entre sí. Y incluso puede imitar los poderes de criaturas extintas, generalmente no se transforma en animales a pesar de que también puede hacerlo. Pero en ocasiones sí lo llega a ser, sus habilidades son ilimitadas y creo que son obvias las similitudes con Ben 10. Chico Bestia sería lo más similar a Ben 10 en DC, ambos tienen el mismo poder solo que acceden a él de diferente manera. Pero hacen lo mismo al poderse convertir en cualquier criatura que deseen. Aunque sí diría que el poder de Chico Bestia es mejor ya que Ben está limitado por los aliens de Lometrix. Y Garfield puede transformarse en animales, aliens, criaturas mitológicas o demoníacas. Animal Man es el protector de la fuerza que conecta todo a la vida animal que existe. Por lo que puede replicar cualquier habilidad de los animales e incluso de criaturas extintas. Tiene desde superfuerza hasta vuelo, solo que duplicar las habilidades tiene un límite de tiempo de 30 minutos. Después tiene que volver a recargar energía algo similar a lo que pasa con Ben 10 y Lometrix. ¿Qué les parecen estos equivalentes? ¿Creen que existe algún otro personaje con características similares a Ben 10 en DC? Pónganme en los comentarios si les gustaría que hiciera lo mismo pero ahora con personajes de Marvel. ¡Bye!